Se hizo rogar un poquito, pero por fin, bueno, pudimos dar inicio, no lo pospusimos tanto y bueno, estamos acá al fin y más que nada para que los chicos puedan vivir esta experiencia que la verdad que varios de acá la hemos vivido y es muy linda. Bien, estamos hablando de qué cantidad de equipos, Lauti, que se anotaron. Para este torneo, que es la decimotercera edición del Sabalito Nocturno, se cuenta con una cantidad de 53 equipos. Bien, una buena cantidad. Sí, la verdad que sí, muy contentos estamos, se pudieron sumar varios y bueno, siempre con la mejor, aparte, para que los chicos se diviertan. Bien, ¿de qué categorías estarán participando Lauti de esta competencia? Bueno, la categoría más grande y saliente el próximo año entrante es la 2009, 10, 11, 12, 13, 14 y la más chiquita, los peque, 2015 barra 16. Bien, ¿y cómo va a ser el formato del torneo? Sabemos que se juega tanto los martes como los jueves, ¿es así? Sí, sí, es así. Dimos inicio este martes y va a concluir el jueves 16 de diciembre, si todo va bien y bueno, el clima acompaña obviamente. Bien, el formato del torneo es Fútbol 5, desde los más grandes hasta los más chicos, con las mismas reglas y bueno, dependiendo la cantidad de equipos que se fueron anotando por categoría, hay copa de oro o plata, hay cruces, hay intersonales, la verdad que tenemos una variedad grande para este torneo. Bien, a diferencia de ediciones anteriores, hoy lo están realizando en el predio de las canchas de auxiliares, ¿cuántas canchas están utilizando y dentro de las canchas cuántas mini canchitas hay? Bueno, sí, la verdad que se venía con la idea, hoy la verdad que podemos contar con un lindo predio, tenemos vestuarios, hay baños para que la gente se sienta más cómoda, tenemos servicio de bufet, obviamente, y teníamos ganas de sacarle un poco más el jugo a lo que tiene el club y bueno, dimos el primer paso para realizarlo acá, por primera vez, como decías vos, y bueno, estamos utilizando dos canchas auxiliares, dentro de las cuales armamos en la cancha 1, que está pegada a la calle Begirso, cuatro canchitas y en cancha 2 sumamos dos canchas más. Bien, bueno, invitar a la gente que se acerque, vemos que hay mucha concurrencia, pero bueno, esto se va a extender durante un par de días, así que están todos invitados. Obviamente, están todos invitados y bueno, si no se pudieron armar su equipito este año, pueden pasar a ver, pueden pasar a ver lo que es realmente el torneo, cómo la pasan los chicos, además de perder, de ganar, la verdad que es una experiencia muy linda y muy recomendable.